Nunca os de una infancia Voy de paso O este mundo fue un gran No pretendo parar Dime quién camina ¿Dónde se puede volar? Y mi destino es santa Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo, los dos Digo lo que pienso Tómame como soy Y valiando Corazón gitano Solo el miembro de las vidas Con la mano No intentas amarrarme Y dominarme Yo soy quien elige Cómo equivocarme Aprovechame que si llegué No puedo ir mañana Que soy gitana 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 Y con todas las citatines Y con todas las citatines A no pude entender Dependiendo que tropiezo Que soy como mosca, eh Y valiando Y con todas las citatines 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 Que soy gitana Yo soy quien elige Cómo equivocarme Es un goce, es normal que me tengas Algo que no conoces, quiero volver a volar